¡Toma al imbécil! Estoy acá adentro ¿Cómo? ¡BOLUDO! ¡Estoy arriba del auto! ¡NOOOOOO! Se fue al agua No boludo Bien hecho, lo... Lo detuviste Se fue al agua y se murió ahogado ¡ALTO BUG! Menoma que... Menoma que no tenia que agarrar el auto Hay algo entre él y Vasquez Algo más que Lenny Ellos operan de la misma manera ¡No puedo saberlo! Escucha Están moviendo a Lenny el día después de mañana Tengo los detalles un par de horas antes de que se muevan ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Soy un maravilloso maravilloso! ¡Tengo un maravilloso! ¡Suscríbete pronto como lo sabes! Estás en peligro, ya lo había dicho Estaba escondido ahí, jugando al billar ¡Gracias! Esto no ha terminado todavía Yo quedé hasta que lo sea Jones ¡Gracias! 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 Pero si no, Tanner tiene razón Le dice no, pero a Bancala Un toque piensas que algo Algo le va a pasar al negro, seguro Un poco porfiado, che Cada día Ayer le envió un equipo de vuelta a Vegas Sabes que no va a parar aquí ¿Dónde está? ¿San Diego, Miami? King's lost a la vida El tipo dice, bueno, no quiero arriesgar nada King's todavía tiene la oportunidad Tenemos que traer a Lenny ahora 48 horas Es todo lo que tenemos Luego traemos un lugar y hacemos esto diferente ¡Esta es la única manera! El barco que hemos traído la noche Está en su camino a Havana Con una caja llena de juegos No quiero que ese hardware quede ¿Cuándo está moviendo? Ya está montado Bueno, a ver, tengo que ir hasta la miércoles ¡Uff! ¡Señor está! Cambiamos de ciudad creo ¿No? Hubo estamos en el mismo lugar Eso no entendí una miercoles Mira los veleros, bludo Me hace recordar cuando jugaba Las Leas of Empires Ah, seguimos Ya al toque Ya me empiezan a enganchar los chabones ¿Por qué estás preso? Estoy todo preso Tres derecho Y oh Me parece una ambulancia Llega la policía Entre los autos Si se lo llevan puesto Y lo están Listo, ahí se quedaron Se llevaron puesto todos Si, no, es el mismo lugar El mismo lugar, misma zona de miércoles Con la misma cantidad de autos y todo Pelota Llevé una Me llevé puesto un auto de policía Que estaba estacionada A ver, si todo derecho Ay, no sé si me conviene Que zona de miércoles Que es esta Toda distancia Una punta a la otra ¿Mira dónde me tengo que ir? Yo no sé si lo hago Mucha distancia Masía, diría No, boludo Un minuto para llegar hasta la otra punta Con los policía ¿Cómo hace? Che, pará, boludo Estoy ¿Qué demonios? Estoy yendo Estoy yendo para cualquier lado Es que no No, no No conozco bien la zona A ver, pará Después tengo que enganchar bien Para dónde ir, boludo Porque tengo que A ver Yo empecé a agarrar Me agarré para cualquier otro lado No, y a la primera Y a la derecha Claro, boludo ¿Qué es lo que hice yo? Claro, vi los veleros de miércoles Y me volví tarado Como un pibe ¿Para acá? Por eso, boludo Pensé que estaba demasiado lejos Para el tiempo, ¿no? Que tenía ¡Baila miércoles! Como un screamer ¡Déjenme pasar! Para que los separan de mierda Tengo que ir, boludo Oh, acá tendré que ir a la izquierda ¡Me estoy pasando! No conozco el camino, boludo Ah, es por acá Creo que por acá, ¿no? Se enganché por acá justo ¡La conferencia, boludo! ¡La conferencia, boludo! Nunca puedo pasar entre el coste Siempre me tengo que haya puesto algo Oh, Dios Estuvieron retrasando un montón Eso que pasa Acá tengo que dobra hacia la izquierda ¡No, boludo! ¿Qué me hicieron? Tanta emoción ¡Ay, no! No es acá, boludo Siempre me confundo ¡Maldito mapa! ¡Suscríbete al canal y dale a la campanita! No se entiende una miercoles el mapa Ese era Era en esta No, ahí perdí un montón de tiempo No voy a llegar a tiempo, boludo No voy a llegar a tiempo ¡Uy, no! Si ayudan me voy a pasar ¡Déjame pasar, negro! La policía, las pelotas ¡Uy, estoy hecho pelota! No, boludo, no se puede Así Tanta violencia, boludo Van todo toque No, pero la jodí mucho En esa pelotudez, boludo En esa pelotudez Que doble antes No sé por qué hago siempre eso A veces me paso No sé si quiere matar solo ahí Bueno, bueno No hay nadie y me choco solo No, acá tampoco Acá, boludo ¿Cómo te engañas? ¿Dónde me conviene ir? Che, porque después acá Si no, está bien Es todo derecho Y después ir a la izquierda Y todo derecho hasta allá Tendría que hacer eso Poner que el juego se portó Un toquecito Por acá creo que fue Donde me mataron Conferencia de la logra Le faltemos el respeto Mejor no, le faltemos el respeto Es un poco de suerte También, viste, hace dos Se ponen de todo O justo zafaste No sé Ya está, ya está, ya está Estoy llegando Dale, boludo No más pelotudez En el final Estoy yendo para la mierda Ahora ¿Por dónde mierda paso? Ah, por acá Nunca te lo marcan bien, boludo Drive onto the ship And set ¿Qué? Estoy acá adentro ¿Cómo? Boludo Estoy arriba del auto Del barco Me estás cargando ¿Ansete qué? No lo veo Parece volando Los locosos ¿Qué demonios tengo que hacer ahí? ¿Sabes de qué? No entendí No entendí Yo dije Me mandé contra la caja ¿Por qué no te explican bien las cosas, boludo? ¿Qué sé yo? Ahí estaba viendo el video, boludo Tenía que poner los detonadores ahí adentro O sea que lo que tenía que hacer No a ver, me estuve perdiendo tiempo Claro, chocándome contra el barco Lo que tenía que hacer era Meterme ahí Y poner detonadores Pero tampoco Entonces no tengo que meterme con el auto Tendré que ir corriendo Pon el otro No des y salir Eso es lo que yo entiendo Qué barba, boludo Encima tenía Tenía tiempo de sobra y todo Y no, no, no Y claro, boludo Si no entendés En la misión Obvio Que miércoles Si no sé lo que tengo que hacer Me aparece el subtítulo Tres segundos Y se va al carajo Todo de vuelta Dejate de joder Yo ya lo hice, boludo Dejate de joder Capaz que para que el pibe Lo haga 50 veces Y extenderle el tiempo de juego, boludo Se me lo se entiende un carajo Esta mierda, boludo Y hasta acá Ah, son varios Oye, como la otra vez Y ahora qué, boludo Voy a volar a la miércoles Con todo Harry después de llegar ¡BOLUDO! Uy, le he puesto mejor el auto ¡NOOOOOO! Conferencia, boludo Tenés que salir Agarrar mayor velocidad Pero no tenías Pero no tenías Quédate de joder Que hay el agua, boludo Che, con el tiempo Perfecto Todo, no, no Algo tenía que pasar Tenés que tomar mayor impulso ¡Qué misiones de miércoles! Ahora el tipito Puede salir el auto Vamos a hacerlo Más dinámico todo Volvéndome loco Pucho, che Me sigue, me sigue Me sigue este tipo ¡BOLUDO! No lo pierdo más Dale, boludo Que todavía tengo que llegar Y poner la bomba ¡Qué hincha pepe que son! Listo, qué bueno Jate de joder Pincha pelota Dale, boludo Dale, boludo Bueno, vamos a tomar Mayor impulso Ahí está Justito ¡Buenísimo! Bravo, carajo Al fin Es Jones Jones está prolicido Está todo con problema Hay un chopper Que viene por Lenny En la forza Si no nos movemos En 20 minutos Los habrán perdido por bien ¡Veite aquí! Vasquez está conmigo Me persigue Vasquez La conferencia Lo persigue Vasquez ¿Dónde salgo? ¿Por qué te dan esas pelotudezas Que te perfilen re mal Al principio? ¿Dónde mierda Tengo que ir? ¡Oh! Hasta ahí No, tendría que haber Ah, no Está bien, está bien Sí, porque ahora En la siguiente Dale, boludo Tengo tiempo ¡Dale! No tiene otra cosa Mejor que hacer Estos idiotas Son unos mangos Competentes No lograron una mierda Récolet Si es todo así Todo así está bien Está bien Creo que estoy Creo que estoy agarrando bien Los boleros en el aire ¿Viste? ¡Dale! Quiero esquivarlo Y me llevo puesto El palo de luz ¡Oh, no! Justo el camión de mi ¡Hércolet! No se la banca El auto Igual creo que Vengo bien Creo que vengo bien Con el tiempo Por ahora Mientras no me venga Con ninguna otra Boludez Estamos bien Agarra el coso este Y... Pero acá me tengo que desviar No sé Como mierda Lo voy a tener que hacer Al final Porque no conozco el camino La primera que pueda Voy a ver si puedo bajar Creo que acá A ver Me parece que me re equivoqué O no Sigue boludo Porque me parece que me re equivoqué Entonces sigue Tengo 15 segundos No sé dónde Mierda es No, agarré por cualquier lado Y sigo No, no sé dónde No sé Agarré por un camino Que nada que ver Este es miércoles Boludo Usted pone tus misiones Que son una miércoles Ah, dejáme pasar Pará ¿Qué me pasa, boludo? Vamos por acá No, no voy a bajar Ni en pedo por ahí Dale No, dale Ya me rompí en el auto Conferencia, boludo Quería ver por dónde Miércoles era Sí, no Tengo que ver Cómo enganchar por ahí Porque no sé exactamente Cómo Me tienes que dejar Ver cómo es Porque la verdad que Si yo Siempre me matan Cómo carajo Bajar, boludo Me parece que Claro Voy a seguir por acá ¿Qué parzo? Me vuelvo, boludo Cuando ya estoy llegando ¿Me podés dejar pasar, boludo? ¿Qué parás? No, 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 no. Las tiendas Si, era una conferencia, boludo Esa es justa No, estoy ahí Tarado Son unos mangos de boludo Jate de joder boludo Estoy ahí nomás Por 5 Por esos tarados que me chocaron justo Que no pude pasar Eso fue lo que me condenó Que bárbaro chabón Pero que pelotudez Que una tracosa atrás de la otra Encima no entiendo Metete Me parece el subtítulo a la chapa Y tengo que salir corriendo con todo Con el flaco Este juego de miércoles Con razón GTA los pasó por eso Fracasaron todos los drivers al carajo ¡Basta! Vas a matar a la gente, idiota No boludo ¡Dejame vivir! ¡Vale! Me mandan para cualquier otro lado Te chocan Así, pum Desgraciado ¡Dame a! ¡Dejame doblar Mólico No me acuerdo Para donde era Boludo Che, ya me están atacando Con todo al principio De acá Ya en el aire Boludo Me agarran ¡Para! No boludo Yo no me impedo Sigo así Dale Ya se puesto A los bots Bueno Boludo Quiero ir lento Para No demorarme Y la verdad que No chocarme fuerte Y la verdad que No sé cómo hace ¿Dónde salió ese tarado? No, me está demorando un montón Bueno, acá es todo derecho 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 Tirando puesto todo Por una cuestión No, no llego No llego y no sé por qué Porque Dentro de todo Se ve que no agarran Los caminos rápidos No, no No lo voy a lograr Pero no sé Por qué me demoré más Esta vez No sé qué fue lo que pasó Que me demoré más ¿Sabés qué agarré Por otro lado Que nada que ver? No sé Qué fue lo que hice Esta boludo Esta es un pelotudece Del juego Boludo Estoy yendo por el costadito Y se me queda trabado Qué camino de miércoles Que me dan Para Nunca tendría que bajar Por acá No Corranse La conferencia No No sé si llego Uy boludo Acá justo Van a ponerme Los boludos Esto En serio Mirá boludo No llego por nada El hombrecito De mierda Tienen que encima Correr No 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 llegás Necesitas Diez segundos Que te Te hacen pelota Te hacen pelota En esos Diez segundos Tenía que tener un poquito De suerte Agarré el camino Correcto Y que no te choquen Tanto Porque si no Si es más que me pones Idiotas ahí Todos los autos Juntos Justo donde tenía Que bajar Por el Que no perdí Tanto tiempo Ay boludos Pero O sea Muy poco tiempo Muy ajustado Todo Y encima Los policías Que te escuchan Pueden chocar De frente Mirá a ver Ay boludos ¿Con qué se choca Con el aire? Dejá de retrasarme De forma estúpida Que no tiene ningún sentido Ay no Estos giles El auto Echomir ¿Qué son? No voy a doblar No voy a doblar nunca Boludos Apreté con todo Peñal a la derecha Y no fue Hasta ahí Te van a poner Policías Boludos 30 Se llama Lo que pasa Que no lo logro De vuelta Dejate de joder No boludo Mirá Se pisaron Miércoles La clave De este juego De este nivel Es Dale Primero salir De acá Segundo Es agarrar Al toque La El camino Más rápido Esa es la forma Acá en el túnel Es complicada Mejor mantenerme Acá a la derecha Por si aparece alguna De frente Pero justo Nunca suele venir De estar ahí parado Siempre viene De una El chavon Uy Que bien Que lo pasé Eso No pasa nada No pasa nada No pasa nada Igual es como Que vengo Con el tiempo Muy ajustado No sé por qué Si dentro de todo Lo hice bastante bien Todo No sé en qué parte Me equivoqué Boludo No sé en qué parte Me equivoqué Boludo Si vengo Si vengo Mirá Ahora tengo que bajar Por acá Pero no llego No llego con el tiempo No sé qué pasó Que No sé en qué parte Me pasé Ah Creo que no sé En qué parte Me pasé Boludo Será por acá Que hice una vuelta más Tenés que ir Extremadamente directo ¿Ves? Así Mirá Es por esa pelotudez Porque dentro Lo que es la policía No tuve tanto Despelote O sea Me jodí más yo Dale Dale No tengo tiempo Se tarado Movete 50 No Boludo Mirá Qué manera Es perder el tiempo Dale Porquería Está todo realmente Muy justo Cabrudo No No llegás Te rompen las bolas Tu tipo 20 segundos Necesito 30 Ahí perdí un montón De tiempo Sí Sí Me joden acá Viste No Ya no llego No llego Me joden ahí Boludo Me joden justo Cuando estoy haciendo todo Más que habilidad A veces es más suerte Que otra cosa Ay No importa Correte Negro Creo que me Re contra Me re contra Distraje Como me pasa siempre Boludo Ay Tipo Dale Boludo No tengo tiempo Ay No Dejame tranquilo Complicado ¿Qué hago? Qué idiota que soy Yo también No boludo No No es una cosa de loco No Se me da vuelta el auto Boludo Lo que nunca Dejate de joder ¿Cómo se me da vuelta el auto? Dale Imbécil Qué tipo Imbécil Es Jones Es Jones Idiota Lo tengo que pasar De una maldita vez Este maldito nivel No Modólico Modólico Y ese idiota No boludo Ya me perdí Tienes que hacerlo bien Boludo No podés hacer Naciendo pavada Acá 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 Dale 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 Idiota Bien Último segundo Boludo Pensé que perdí Tenía que apretar El botón De agarrar Cómo costó Esta Esta Por qué Semejante Cosa De por Cris Lo mataron Al amigo Y oro Trampa Qué desgraciado Como me hicieron Pelote La auto No No Está muerto Persiga al pistolero Uy la conferencia Qué pistolero de miércoles Esto No Estoy Te Tú Tú Y Tú Tú T Tú 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 Tú